Así es, Camila, se va a brindar un desayuno trabajo en el cual el gobernador va a informar sobre estos cinco años de trabajo. Gobernador, muy buenos días, estamos en vivo para la Red ATV. ¿Cuál es la ejecución presupuestaria y los proyectos que se han logrado tener durante estos cinco años de gobierno? La verdad, yo estoy dejando esta mi primera gestión con mucha satisfacción por varias razones. Uno de los factores importantes, yo había prometido en mi campaña en el 2015, recuperar el liderazgo económico. Y en ese sentido hemos trabajado invirtiendo alrededor en cinco años de 1.500 millones de bolivianos aproximadamente, en obras de infraestructura productiva fundamentalmente. Eso implica caminos, asfaltadas, hemos hecho más de 500 kilómetros como nunca en la historia. Hemos apostado por obras de presas de riego, aguas de riego, todo el proyecto de agua, porque sé que agua puede fortalecer a la producción y también mayor bienestar social. Y seguimos apostando a la electrificación con un atentamiento de trifásica, porque necesitaba ciertas poblaciones impulsar sus emprendimientos económicos. Pero también hemos apostado en esa línea de fortalecer la producción, porque sin recurso humano calificado, la economía siempre va a ser débil. Y en ese sentido hemos apostado fuertemente a los institutos tecnológicos. He recibido 10.000 estudiantes y estoy dejando con 50.000 estudiantes en los institutos tecnológicos. Muchos institutos construidos. Gracias Paola. Y bueno, continuemos con más acá de la primera. ¡Gracias!